En vivo desde el Centro Unitel de Noticias, Telepaís, la noticia del momento. Buenas tardes en la red Unitel, ya estamos preparados para brindarles toda la información de la mañana. En minutos más usted tendrá estas y otras noticias en Telepaís Meridiano. Accidente de tránsito, una persona resultó herida esta madrugada en una colisión entre dos taxis en la avenida Santos Dumont. Denuncia de ataco, esta madrugada una familia fue asaltada cuando ingresaba a su domicilio en la zona de la comunidad Ayorea. Chocó contra el poste, el conductor se dio a la fuga tras el hecho de su vehículo fallado más tarde. Hombre atropellado fue hospitalizado tras ser arrollado entre el tercer y cuarto anillo de la doble vía La Guardia. Realizan patrullaje, la policía trabaja en el barrio El Trapiche en busca del supuesto sexópata denunciado por vecinos. Bloqueo de vecinos en la avenida Sudamericana se oponen al anuncio del consejo sobre el traslado de la feria de las citas. Habilitan cupos en el colegio militar de aviación, se habilitaron 200 espacios más para el servicio premilitar. Por el mes de Santa Cruz, este domingo 17 de septiembre en la plaza de La Guardia será el festival de comidas típicas. A las 12 horas con 45 minutos llega Telepaís Meridiano, quédese con nosotros. En vivo desde el Centro Unitel de Noticias, Telepaís, la noticia del momento.